En la Defensoría del Pueblo, defendemos y promovemos los derechos de la persona y la comunidad. Atendemos a grupos vulnerables como niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas, entre otros. Supervisamos que las instituciones del Estado cumplan con sus deberes y presten servicios públicos adecuados y oportunos a la ciudadanía. Intervenimos en procesos constitucionales para salvaguardar los derechos fundamentales. Presentamos proyectos de ley en favor de la comunidad. Promovemos tratados internacionales sobre derechos humanos para asegurar su aplicación a través de las 40 oficinas defensoriales en todo el Perú. Además, en la Defensoría del Pueblo atendemos quejas, consultas y pedidos de la ciudadanía cuando sienten que sus derechos son vulnerados. Puedes acceder a las direcciones de cada oficina en la página web www.defensoría.gov.pe y marcar la opción Atención a la Ciudadanía y luego la opción Nuestras Oficinas. También contamos con la opción Déjanos tu caso en la página web, la línea gratuita 0800 15 170, el número de WhatsApp 947 95 14 12 o puedes escribirnos al correo electrónico consulta arroba defensoría.gov.pe o en nuestras redes sociales. Defensoría del Pueblo en defensa de tus derechos. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.